Con la creación de la franja horaria que permite realizar deporte entre las 7 y las 9 horas, el Estadio Alfonso Escobar de San Javier se ha convertido en una buena alternativa para ejercitarse de manera segura para muchas personas, a lo que se sumó la habilitación de un espacio con bicicletas estáticas. La Municipalidad de San Javier, aprovechando esta banda horaria deportiva estipulada por el Ministerio de Salud por el Elige Vivir Sano, hemos implementado primero en instancia abrir a toda la comunidad que quiera practicar el trote desde las 7 de la mañana hasta las 9, como lo permite la Autoridad Sanitaria, y hoy día ya estamos dando el puntapié inicial a esta nueva iniciativa que es el uso de bicicletas estáticas, también libre uso para nuestros vecinos que quieran venir a practicar el deporte. A la pista atlética se suma ahora la cancha de hockey, la que por sus características permitió la instalación de bicicletas estáticas, todo esto bajo estrictos protocolos sanitarios. Tanto aquí en las bicicletas estáticas como en la pista también atlética, a que vengan, nosotros estamos sanitizando los lugares, cumplimos todo lo que es el protocolo sanitario, por lo tanto solamente queda y falta la voluntad de ustedes para que se animen a venir a practicar deporte, la Municipalidad de San Javier tiene todo dispuesto para que así sea. Instancia para practicar deporte que son recibidas por los usuarios con alegría. Vivo aquí cerca del estadio y esta medida me parece oportuna, la verdad es que es bien favorable desde que nos enteramos, corrimos la voz para que la gente pudiera venir porque esto es saludable en todo sentido. Bueno, estábamos esperando esto por el estrés en la casa, todos los quehaceres, esto nos ayuda a montones a la dueña de casa, a relajarnos, a mantenernos en línea. No, maravilloso porque así nos dan la oportunidad de poder realizar deporte que hemos sido toda la vida deportistas y no, y una cosa fabulosa porque lo ayuda a estresarlo. Manteniendo distancias superiores a los 3 metros entre cada persona, el uso de las bicicletas cuenta con la supervisión de profesionales. Ayer iniciamos un trabajo súper importante que es bicicletas abiertas al público, a la Comuna de San Javier. En este caso, si ustedes se dan cuenta por la cámara, tenemos la separación de las bicicletas cada 3 metros, sanitización de las bicicletas, cada que un alumno ocupa las bicicletas, se limpia, se sanitiza con alcohol y no tenemos ningún problema en todo lo que higiene las bicicletas. El Estadio de San Javier se ha convertido desde su habilitación para este uso en lugar seguro para los deportistas, pero también en válvula de escape frente a semanas de confinamiento forzoso. Abrimos nuestro estadio a la comunidad en los aspectos que se pueda funcionar, es decir, la pista atlética para correr, caminar y trotar, y también tenemos la cancha de hockey habilitada con las bicicletas de spinning para que la gente pedalee libremente. Más adelante vamos a hacer una clase de spinning de 8 a 8 y media, dirigida y conducida por el profesor de nuestro taller de spinning. Hemos tenido un rotundo éxito, esta es la tercera semana ya que está funcionando esto, por lo tanto invitamos a todos los sanjavierinos que vengan a practicar deporte. Con tres semanas de funcionamiento del Estadio de San Javier para utilizar la franja deportiva con la habilitación de las bicicletas estáticas, se abre una nueva alternativa para personas que se han visto restringidas en sus desplazamientos por las medidas sanitarias.